¡Suscríbete al canal! Básicamente porque mi conexión es una caca. Y si mi conexión fuese buena, ahora mismo que estoy grabando, renderizaría y lo subiría sin ningún tipo de problema. Pero, para el que no lo sepa, tengo que dejar subiendo el vídeo por la noche. Sí, tristemente, parece que estamos en la edad de piedra, pero sí. Ya que la compañía que pone la línea telefónica por aquí, pues parece ser que por aquí no tiene mucha demanda y vamos a tener que esperar un poquito más de la cuenta. Así que bueno, esperaremos. No pasa nada, mientras tanto nos vamos apañando así, gente. Pero bueno, para el que se esté preguntando por qué tengo de fondo esta página, la página de mi canal de YouTube, decirle básicamente por qué tengo pensado de hacer una especie de preguntas y respuestas. Digo especie de preguntas y respuestas porque no estoy del todo seguro si titularlo así. No lo sé, ¿vale? Ya veré cómo lo titularé. Pero bueno, básicamente quiero hacerlo antes de llegar a los 100.000, si llegamos, ¿vale? Porque nunca se sabe lo que puede pasar. Me gustaría aclarar muchísimas dudas, como por ejemplo el 2.0 y todo ese tipo de cosas, aunque ya todo eso se aclaró en un vídeo, ¿vale? Pero os voy a poner un hashtag en Twitter, ¿vale? En el cual vosotros me vais a preguntar con la pregunta, Sajón responde, lo típico, gente. Sajón responde y lo que me queráis preguntar, ¿vale? Y ya yo en el vídeo pues empezaré a coger las mejores preguntas y las pondré. Por supuesto también las responderé. Gente, si no tenéis Twitter, el Twitter es totalmente gratuito. Os lo podéis crear sin ningún tipo de problema. Tampoco cuesta absolutamente nada. Y en un momento lo podéis crear. De paso así me siguen porque si me sigues estarás un poco al corriente de todo. Por ejemplo, la gente que me sigue sabe perfectamente que he estado enfermo estos días y ha sido la razón por la cual no he subido vídeos. No me he sentido con fuerza, gente. He empezado ahí para atrás, para atrás, en plan que la gripe quiere entrar, pero yo no la dejo, ¿vale? Y entonces entre una cosa y otra no he tenido fuerza. El trabajo, el sentirme así tumbado, medio enfermo y demás. Pues la verdad no tenía ganas ninguna gente de subir vídeos al canal porque estaba totalmente destrozado. Ahora no estoy del todo recuperado, pero bueno, poquito a poco no sé qué me pasa últimamente, la verdad. Que después de que he empezado con este tema de YouTube a tomármelo un poquito en serio, parece ser que estoy cayendo más enfermo que nunca en mi vida. Lo dicho, gente, vamos a hacer eso, ¿vale? Voy a crear un hashtag en Twitter donde va a decir Sajón Responde, ¿vale? Sería almohadilla Sajón Responde. De todos modos lo voy a dejar en el comentario fijado. Y si me queréis preguntar algo, vais a Twitter y ponéis eso, ¿vale? Cuando yo crea conveniente, haré un vídeo en el que se responderán todas las preguntas, ¿vale? Y ya una vez aclarado eso, nos vamos para el Latte Ionet. Que por cierto, la verdad me da bastante pena porque este juego, tíos, está guapísimo. Pero en cuanto dejamos de aparecer uno o dos días, parece que se te acumula el trabajo. Tanto que mirad, me han roto esta puerta. ¡Ah! ¡Qué susto, loco! Me han roto esta puerta, no, me han roto esta pared. Y estas también, madre mía, tíos. Lo que me han hecho aquí, menudo destrozo. Yo no sé qué opinan, gente, pero debería ponerme una puerta más por aquí, ¿verdad? Más que tener que dar toda la puerta, es más. En un principio tuvimos por aquí una puerta en esta zona de aquí, ¿vale? Que salió por esta zona porque parecía que era mucho más rápido, sobre todo para girar a esta zona. Y para esa gente que en el último vídeo me preguntó por Rocky y Sajón, ¿qué pasa con Rocky, tíos? Aquí lo tenéis. Si eres nuevo y estás diciendo, oye, ¿quién es Rocky, tío? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Quién es Rocky? Mira, Rocky es esa piedra que está viendo ahí, ¿vale? Sus inicios básicamente fue que creo que había farmeado toda la zona y no me había dado cuenta de esta piedra, ¿vale? Cuando decidimos ponerle nombre, no recuerdo si ya se lo habíamos puesto o qué. Pero de hecho, esta piedra estaba aquí, ¿vale? Donde estoy yo ahora mismo, en el coche, ¿vale? Y de repente, en uno de los siguientes capítulos aparece aquí. Y fue en plan, tíos, ¿y quién ha movido esta piedra, loco? O sea, ¿por qué apareció ahora la piedra aquí? No lo entiendo, nadie lo entendía, ¿vale? Y bueno, y le dije a la gente, oye, pues ya que está aquí una especie de Illuminati, vamos a ponerle un nombre. Y la gente votó por Rocky, ¿vale? Un suscriptor puso un nombre, fue el más votado y así se le quedó Rocky. Tengo que decir que fue ese suscriptor y muchísimos más. Todo el mundo ponía Rocky, Rocky, Rocky. Y yo dije, ¿pero por qué le llaman Rocky a una piedra? Entonces me fui a Google, que no falla nunca, y busqué Rocky. Y al final, por lo visto, era la piedra de Patricio, el de Bob Esponja. Pero bueno, dijeron que le pusiéramos Rocky, Rocky se la ha puesto. Ya que hemos reparado las paredes y hemos puesto las que nos quedaban, ¿vale? Que nos habían destruido, lo que vamos a hacer ahora es ir a la zona roja, ¿vale? Vamos a buscar los otros que están por aquí, los otros cofres, y vamos a intentar desbloquearlos, ¿vale? Debería de hacer un vídeo única y exclusivamente solo para esto, ¿vale? Pero, como siempre entro, poquito a poco, pues lo voy a hacer. De hecho, gente, volvemos a la carga, ¿vale? Es decir, esta semana tengo ya mucho más tiempo. Recordad que, por ejemplo, había capítulos anteriores los cuales por falta de tiempo no pude subir. Básicamente porque primero fue por el tema del trabajo, de que teníamos muchísimo trabajo. Nos había cuadrado el tema de que tenía que trabajar un poquito más de la cuenta. Y luego, pues tocó el tema de ponerme medio malo, ¿vale? Pero ya esta semana, si Dios quiere y todo sale bien, vamos a poder subir vídeos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Es decir, vamos a tener vídeos sin problema. De hecho, me estáis pidiendo Liza y Feudal. Se va a subir DayZ. Esta semana espero de verdad conseguir quedar con Peroniak para empezar a grabar otra vez el DayZ, ¿vale? Os dije, esa serie va a continuar y va a continuar. Entre otros, gente, va a haber más juegos, ¿vale? Por ejemplo, el Sky from Tarkov. Tarkov, mi madre, ¿cómo lo he dicho? El Sky from Tarkov, que por cierto, os ha molado muchísimo, también se va a venir al canal, ¿vale? Espero ponerme a tope esta semana. Espero de verdad que no haya ningún tipo de problema, que no me surja ningún inconveniente para poder dedicarle el tiempo que realmente se merece el canal, ¿vale? Que darle un poquito más de caña. Pero bueno, ya saben, gente, que lo primero es lo primero. Y el trabajo, por supuesto, no lo podemos dejar de lado. Hay que trabajar, tíos. Hay que trabajar, sí o sí. Me he traído muy pocas armas a melee, tío. Me podría haber traído un poquito más. ¿Veis? ¡Ay! Que me he traído esto sin querer, tío. Me he traído el M16, tíos. Me he traído el M16. Que fue la que me dio el comerciante en el capítulo anterior. Madre mía, menudo despistado. Pero bueno, en verdad, como por ahora lo que nos interesa es lo de los cofres, ¿vale? Que dijimos que podíamos ir del tirón. Pero como me hace falta un poquito de madera, voy a coger un poco más de madera. Vaya, por Dios. ¡Uep! ¿Mira? Tira a él, tío. Qué bonito nombre. ¡Dame, venga! Espera, que le viene la mascota también. Madre mía. ¡Uf! Pues este tenía ahí bastantes pieles. Vale, aquí hay otro. Oye, hubo un suscriptor que me preguntó que si Kefir no había quitado... ¡Eh! Los pavos aún de aquí. No, tío. Ya veis que no. Siguen aquí, dando vueltas. Y será que... Bueno, hubo gente que comentó que... Porque me lo preguntó en Twitter que, por cierto, no le pude responder. Le marquee a favorito, ¿vale? Como que lo había leído. Pero no le pude responder en ese momento. Y ya después se me pasó la flapa y me acabo de acordar ahora que acabo de ver al pavo, ¿vale? Pero bueno, por lo visto había gente que dijo que lo dejara porque a muchos le había gustado. Y querían que lo dejase para que molase más, ¿no? Y Kefir, pues, lo ha dejado. Vale, a ver que lo cuente. Está este de aquí. Que sería uno. Dos. Tres. Faltan más, tíos. Tres. Vale, cuatro. Bueno, que es de allá. Decían que por zona hay de cuatro a cinco. A ver. Mira, ya estoy viendo el otro por aquí. Y cinco. Ahora lo que vamos a hacer es que le echamos una vuelta así rápida. A ver si hay algo más. Oh, una katana. Vale, ¿y qué dejo? ¿Qué dejo, tíos? Imaginaos que dejo ahora eso aquí. Es que encima me he venido sin la moto ni nada, tíos. Aquí. A echar pis en la zona roja. Verás tú como me venga alguien ahora me destroza. Bueno, teniendo en cuenta la durabilidad que tiene una con otra. Vale. Vamos a coger esta y ya está. Vamos a echar una vueltita rápida. A ver por aquí. Quita, quita, bicho. ¡Ah! Que me ha quitado la ropa. ¡Ah! Espérate. Aquí viene la mafia. Lo de siempre. ¡Ah! La mafia. ¡Vámonos de aquí! Venga. Venga, gente. Nos vamos, ¿vale? Nos vestimos y todo eso normal. Y volvemos otra vez, ¿vale? Tenía que haber cogido la ropa al militar, pero pasando un poco. Nos vamos para casa y volvemos otra vez a ver cuántos podemos abrir. Vale, gente. Nos pegamos una duchita, ¿vale? Ahora sí cogemos un poquito mejor las cosas porque me he ido ahí un poco a lo loco al principio. Y volvemos otra vez a la zona a ver si podemos completar esa misión de forma rápida. Que yo creo que sí, la verdad. Tampoco es que sea nada del otro mundo. Bueno, quien dice en la zona roja, vamos al comerciante. Un momento que también nos hace falta esta caja para completar la misión. De hecho, llevamos una. Cogemos esta y ya serían dos. Nos faltarían esta. Contando con esta nos faltarían dos. Voy a ir a buscar esto que encima lo tenía encima, tíos. Lo dejé en casa ahora cuando fui, pero tenía encima de esos locos. Voy a ir a buscarlo, se lo traigo, me quedo con la caja y seguimos. Vale, buen señor. Aquí tiene esto usted y también tiene esto usted. Ahí lo tiene, ¿vale? Y listo. Nos vamos, gente. Lo voy a dejar con la intriga lo que tengamos o no. Lo vamos a abrir a lo último del capítulo a ver qué es lo que surge. Y bueno, nos falta, creo que era 10, ¿vale? 10 cajitas de la zona roja, ¿vale? Vámonos a ir ahora. Vamos a ver si encontramos otras 5, que la verdad que estaría bastante bien. Yo creo que sí, porque parece ser que van de 5 en 5, al menos por ahora, ¿vale? Nos vamos a echar otro viaje a ver si las conseguimos. Espero que sí. Y lo que vamos a estar haciendo, gente, va a ser eso, ¿vale? Yendo a casa, zona roja. Casa, zona roja. Y sin liarnos mucho, a farmear ni nada. Sino del tirón, vamos a las cajas y listo. ¡Uh! Loco por la cara, tú. Por la cara, chavales. Me estaba acomodando y de repente empiezo ahí. ¡Bum, bum, bum! Me estaba disparando notas ahí sin camisa ni nada, tío, ¿eh? Vamos a buscar al de la pistola, que me estaba tirando por aquí el colega. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Me voy, tíos. Me voy. ¡Madre mía, loco! El grande. Pero si estaba ahí ahora, tío, salí a armarme y de repente me sale. Si es que lo he dicho, me iba a salir, tíos. Me iba a salir. Si es que es normal. Mirad, tíos. Os lo dije. Es necesitar algo, ¿vale? Y no encontrar nada. Ahora que no lo necesito, es decir, que ya las tengo, me aparece ahora, tíos. La llave inglesa. Como cuando he venido un montón de veces a farmearla y no me aparecía por ningún lado. Pues, ala, ahí está. Tú, espérate, que viene aquí el Mad Max este a tope. Vale, creo que este es el último, ¿vale, gente? Creo que ya este es el último cofre que me quedaba por abrir. Voy a mirar este. No, vale, este es el que me queda. Vale, ahora sí. Yo creo que ya hemos completado la misión. Me voy a pegar un saltito a casa a ver si la hemos terminado o no. Y ya les digo, lo único que he hecho es, es más, he hecho esto, ¿vale? Para que lo veáis mejor, ¿no? Ni siquiera he estado yendo a casa. O sea, me he venido con la ropa que tenía de uno y otro como solo estaba limpiando para ir del tirón hasta los cofres. Lo único que he hecho ha sido cambiar de uno a otro. Es decir, hacía esto. Me venía aquí, le daba a correr hasta aquí porque solo son ocho de energía y luego volvía hasta allá. Y así sucesivamente, ¿vale? Yo creo que lo hemos completado. Vámonos a la casa a ver. Pues sí, ¿vale? Ya tenemos esta completada. Ya les digo yo, gente, que esta también es fácil. De hecho, en el próximo capítulo fijo que la terminamos y le iremos a hacer esta la del Bunker Alfa que, total, es bastante fácil. Y bueno, hasta ahora, la verdad, no he tenido el disquete más que nada porque no me he puesto a subir reputación. Porque ya sabéis que el Bunker Alfa era una cosa que me agobiaba bastante. De hecho, lo comenté en muchísimos vídeos porque me parecía muy rutinario, tío. Sí, la verdad que el estar constantemente ahí me aburría, literalmente, ¿vale? Por lo cual, he dicho, bueno, pues lo voy a dejar un poco de lado y, de hecho, con el protocolo me lo llegué a pasar dos veces, con el protocolo activado. Y vamos a tener que ir una segunda o tercera vez más para poder subir reputación, descubrir la zona nueva, ya que me habéis dicho que el C4 se descubre ahí. Pero bueno, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Sinceramente, espero que les haya gustado. Ya sabéis que si os gusta, le dais un like, un comentario, lo que realmente queráis. Suscríbete al canal, no cuesta absolutamente nada. Si te gustan los juegos de supervivencia, este es tu canal. Lo dicho, un saludo, un abrazo y hasta la próxima. ¡Adiós! En este juego de la vida no hay lugar para el descanso, un nuevo día para disparar al blanco, otro barranco que esquivar otra derrota, vuelan gaviotas anunciando tu quebranto, el cielo un manto de estrellas por alcanzar, para llegar el primer paso es empezar.